Como un libro que no sabes el final Y te asusta lo que lees, así la vida es Cuando naces, ya te expones al dolor Y de a poco y con valor logras crecer Y como libre el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Que en cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Son muy pocos Que se arriesgan por amor Pero tú tienes la fe Y eso lo es todo No te cagas Que vivir es aprender Y no hay nada que temer Si crees en ti Y como libre el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar En cada página el amor Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú Soy Dios Sabe dónde y cuándo La mitad no será Lo has hecho bien Solo Con un sueño Con un sueño Sabrás Cómo vencer Y como libre el corazón Nos enseña que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganar Que hay fracasos y maldad Que hay fracasos y maldad Nos convierte en luchador Y descubres lo común No hay un héroe como tú 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 No hay un héroe como tú